Bueno, nos hablaba al principio del programa de un libro que se presentaba a las siete y media, hemos querido más o menos encajar, pero bueno, van a estar un ratito, ahora haremos una conexión vía online con la presentación. Que todo el mundo te cuente lo que pasó. Han participado 200 personas de cinco continentes. Hay un poco de todo, de todas las profesiones, de todas las edades, diferentes países del mundo, ciudades y demás. Estudiantes, escritores, maestros, desempleados, periodistas, como es el caso, poetas, catedráticos, hay psicoanalistas, cantantes, amotecas, políticos, o fotógrafos, entre otras profesiones. Una antología universal sobre la vida, el amor, el miedo y el futuro, contando sus experiencias de cómo ha vivido el confinamiento. Y todo empezó con una ilustración, que es la portada de un libro que lleva este título, como les digo, que todo el mundo te cuente lo que pasó. La editorial, lo que no existe. La persona en representación de nuestra comunidad autónoma, Andalmería, por supuesto, que participa, que colabora con su escrito, con su experiencia en este libro, es aquí, Rocío Amores. Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias. La periodista es la directora de informativos de Canal Sur en Almería. Muchas gracias, Joaquín. Bueno. Vamos a encantar de estar aquí con vosotros en Interalmería. Estupendo. Estoy feliz de estar con vosotros. ¿Quién te propone a ti esta, Rocío? Pues mira, lo que no existe es una editorial con la que Mercedes Pescador, que es quien la lleva, pues he colaborado muchas veces con ella, con sus libros, porque tiene libros muy interesantes, que le hemos dado difusión desde aquí también, desde Almería, libros con propuestas universales, como hace poco publicaron uno sobre la jubilación, las distintas fases que tiene la jubilación, que no todos los jubilados son iguales, que hay prototipos, y tiene libros muy interesantes desde el punto de vista distinto, que, por ejemplo, la transformación de las empresarias que aportan a la sociedad en femenino, libros como pueden ser, pues, de un anciano de 97 años que te está contando el abuelito Valentín, recoge los escritos para su nieto. Entonces, son unas propuestas que no son de best-seller, que no son de las grandes editoriales, pero que sí recogen una cosa que me gusta a mí mucho hacer, y es la gente común, la gente que somos todos detrás de nuestra profesión, la gente que está en su casa, toda la gente tiene una historia y tiene una historia que contar, y si habláramos con ellos y aprendiéramos de su vida, aprendíamos muchas historias. Entonces, yo con ellos ya te digo que he colaborado mucho, también poniéndolo en contacto con Sevilla, difundiendo muchos temas interesantes, y llegó la propuesta esta en confinamiento, de la que me hablaron, hicimos una entrevista con Araceli Limón, también de Canal Subradio, fue en pleno confinamiento, y entonces me dijeron, oye, escribe tú también algo, ¿no? Y dije, bueno... Tu experiencia. Y bueno, un aspecto de mi experiencia. Ahora te preguntaré por lo que ha escrito. Eduardo, si eres tan amable, una pequeña conexión con esa presentación, imagino que esto es a nivel internacional, como digo, han escrito personas de diferentes países del mundo, un total de 200 en su totalidad. Le damos un poquito de audio, a ver qué cuenta, por curiosidad. Adelante. Y una inspiración nueva para nosotros. En ese sentido, creo que está muy bien que todos estemos empapándonos de lo que nos dice la gente a nuestro alrededor, lo que nos dicen los 200 autores de este libro, en este caso, porque son cosas muy importantes para entendernos, ¿no? Y bueno, para terminar y responder a tu pregunta, a tu propuesta de elegir uno de los textos, un poco en línea con esto que he comentado, recuerdo uno muy breve, que se titulaba El encuentro, viene de Chile, ese texto. Podría destacar muchos que me han gustado, pero he elegido ese porque hablaba de una persona que salía durante el confinamiento, pues salía un momentito al banco y se encontraba con alguien. Tenía un encuentro muy breve con una persona que todos los días estaba allí, pero en la que no había reparado hasta entonces. Ese texto que no trató de explicar, de sobreexplicar nada al lector ni nos dirigía a nuestras conclusiones, me gustó especialmente porque me recordó mucho a esos días de confinamiento en los que cada salida era una aventura y llegabas a tu casa lleno de sensaciones nuevas que contar con una simple salida a comprar el pan, ¿no? Llevabas una mirada... Pues sí que es cierto lo que dice esa señora, que no sé quién es, una de las autoras que ha colaborado en este libro, que cada salida, cuando podíamos salir, que se ha comprado el pan... Pero siempre pasaba algo, había alguna pinturilla, algo que contaba. Sí, sí. Además, bueno, pasaba algo por dentro y por fuera, porque también en el confinamiento por fuera la impresión que te daba y por dentro todo lo que hemos cambiado y todo lo que pueden cambiar las cosas, porque nosotros tú ahora me estabas contando bueno, qué vamos a hacer en vacaciones, después en julio y tal, y yo creo que fíjate que no, que ahora mismo estamos en una época de cambio tan profundo de todo que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y que, bueno, desde habernos visto como nadie pensaba que nos íbamos a ver, metidos en nuestras casas, sin poder salir, con un estado casi que parece prebélico, hasta que todo dé la vuelta y sea de otra manera. Mira, fíjate, yo tengo esa percepción. ¿Qué has aportado? ¿Qué has contado, Rocío? Pues mira, se esperaba de mí que contara, como soy periodista, pues un poco como recogí, porque he estado trabajando, primero también presencialmente una semana, dos no, o sea, durante, hemos ido haciendo turnos y siempre en teletrabajo. Entonces, yo creo que se esperaba de mí que contara eso, pues como vive un periodista, como recoge, como tal, y fíjate, conté una historia personal, que bueno, que una historia bastante surrealista de lo que nos trae la época de confinamiento, esta época nueva, que trae cosas muy diferentes a lo que era nuestra vida habitual y por ejemplo, la mía ha sido, pues el punto de vista de los animales. Yo creo que en la editorial se quedaron un poco así, porque fíjate, conté que en época de pandemia en mi terraza parieron tres gatas, entonces tres gatas que tuvieron trece gatos. Entonces, en mi terraza venían y parían gatos y todos los vecinos estaban en contra de que allí hubiera gatos, de que parieran y tal, entonces ha sido como la evolución, mi contacto nunca había tenido a mis animales, me vi sobreexpuesta, decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y entonces, lo que hice fue cuidarlos y buscarles familias de acogida, darlos, ponerlos por Facebook y tener una vivencia y una experiencia de cerca, de ver, por ejemplo, como una de las gatas que parió en mi terraza, otra parió dos terrazas más allá y bueno, y era el contacto con los animales, los chillos de la vecina, los gritos, o sea, el asco que generan los gatos y cómo la gata fue y en época de pandemia también se trajo los gatos de la casa de la vecina, se los trajo en la boca saltando por las terrazas, los metió en su cesta y empezó a darles de mamar. Es una de las cosas más impresionantes que he visto yo en mi vida, fíjate. Y he contado eso, ¿no? Cómo los animales, también en época de pandemia, se han aproximado mucho, los gatos en este caso, a las personas porque no había gente que fuera le echara de comer y cómo nos hemos visto condicionados también porque han buscado protegerse y han buscado huir pues de esa incomprensión de las personas buscando a las personas para salir adelante. Pero menos más que dieron contigo, que no las dejases estar, ¿no? Por lo menos. Hombre, le he buscado unos hogares felicísimos, estoy súper orgullosa. Lo puse en internet y bueno, la peluquera Locos de mi calle se quedó con uno, otra persona de la FAN también, una niña que venía de Madrid, un chaval guardia civil, bueno, tú no te imaginas los hogares tan bonitos que le he buscado. ¿Te pedían un número concreto de caracteres, de un texto más o menos pequeñito? 350 caracteres, una cosa muy pequeñita que resaltara mucho pues lo que tú has descubierto en esa época. Yo quizás, lo nuevo que descubrí fue ese contacto con los animales, denostados también mucho porque siempre en épocas de pandemia parece como que se les acusa de que pueden ser y al contrario, pues los gatos, yo los defiendo porque comen ratas, ¿no? ¿Tú qué hubieras contado, Joaquín? ¿Qué te ha parecido de la pandemia? ¿Qué te ha llegado a ti más de la pandemia? A mí quizás lo... Esa emoción. El contacto o lo que se ha echado de menos al contacto con el ser humano. Algo que hacemos a diario, por ejemplo, con tu entorno más próximo quizás, y de pronto nos veíamos... Esto lo hemos contado, yo creo que lo hemos hecho todos, incluso preparar una cena a través de la videopantalla esta, de las videollamadas que han dado en su casa con una buquita de vino y por charlar, por ver la cara a la gente con la que no podías estar. Y te preguntas, dices, hostia, ¿y esto si fuese así siempre? ¿Qué pasaría? Y el cariño, ¿verdad? El tacto, cómo uno se para de los seres humanos con lo importante que es el tacto y el cariño, sobre todo para las personas mayores que son las que más lo han sufrido y verse desprovistas de toda la vida? Ha habido relaciones humanas entre... Esto ha sucedido, yo creo que ustedes lo han vivido en sus carnes, entre vecinos que a veces apenas se saludaban, ha habido mucho más contacto por aquello, más solidaridad. Oye, dicen que han salido muchas parejas también, vos hablas de por internet en su casa. No, no, no. No, 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 pero dicen que sí, también. La creatividad había estado muy presente, ahora que estamos hablando un poco de reactivar la cultura, los artistas... Bueno, este libro tiene de bueno que como es un libro y es una experiencia a nivel mundial, generalmente la historia pues la escriben, pues siempre hay alguien que escribe la historia, ¿no? Los historiadores o quizás la prensa o la conciencia colectiva, pero en este caso la historia, por eso dice, deja que te cuentes lo que pasó, la escriben 250 personas de distintos continentes con sentimientos que yo creo que son muy comunes, pero con diferencias culturales, políticas, sobre ella me comentaba que por ejemplo en Australia la gente mezclaba y hablaba mucho también de los incendios, o sea que cada uno dentro de Europa pues también es un privilegio como lo hemos vivido, ¿no? En Perú, Hugo Coya, que es uno de los autores que está en la presentación también, pues nuestro compañero Paco Flores contaba que ha vivido mucho tiempo en Perú y traía imágenes de que a los muertos en determinadas zonas de la selva se les dejaba en la calle, los sacaban a la calle para no contaminar, o sea, y que haya pasado esto a nivel de todo el mundo y que lo cuenten gente de todo el mundo con un proyecto ambicioso, pues yo me parece que bueno, que está muy bien. Lo que se ha puesto también de manifiesto, Rocío, que a veces nos creemos aquí los más chulos del universo, los vulnerables que somos. Totalmente. En fin, un bichito, nos corta el rollo, acaba con nuestra vida en primer lugar, pero nos cambia la vida. Pero le corta el rollo al mundo, o sea, que tú pensabas que el desarrollo de la ciencia nunca iba a permitir, el otro día hablando con una amiga que es científica en la universidad, yo le decía, yo nunca pensé que no fuéramos o que los científicos no estuvieran capacitados para ir a la luna y no para parar un virus de este tipo, y ella me decía que todavía queda mucho por descubrir y lo que puede venir, esperemos que no. Déjame Eduardo esa doble ventana a ver con quién están entrevistando. Como digo, se presentaba desde las siete y media de esta tarde este libro, una presentación a nivel internacional, han participado 200 escritores, ellos y ellas de diferentes puntos del planeta. Este señor, creo que se llama Hugo Coya. Sí, él escribe Los secretos de Elvira, él fue presidente de la RTVE de Perú, también un escritor de la editorial que ha presentado también un escrito. Y no podíamos ni siquiera salir de casa, entonces las personas se enfermaban, las llevaban a un hospital, a un lugar y morían sin siquiera despedirse de sus familiares o que los familiares tuvieran la posibilidad de darles un entierro digno. Entonces yo creo que esta pandemia nos permite reflexionar acerca de qué mundo hemos construido y qué cosas es lo que nosotros queremos como futuro, como humanidad. Y yo creo que un libro como este nos permite hacer esta reflexión, pensar en eso, pensar en esas pequeñas cosas que en realidad al final son las cosas más importantes. Gracias. Qué importante lo que comentas. Pues sí, la verdad que tiene razón. Las cosas más importantes de la vida. Y cómo se viven en los países pobres, cómo se viven en África, en Sudamérica, cómo se viven cómo hay diferencias hasta para morir, hasta para enfermar. Depende de dónde viva. Uno es pobre hasta para morirse. Sí, sí, sí. Rocío, te acadezco tu visita. Que vaya muy bien y enhorabuena por tu aportación a la causa. Encantada de estar aquí. Este es un libro un tanto histórico, con comillas o sin ellas, porque es indebido a lo sucedido. Está claro. Hasta la próxima. Pues ya sabes, muchas gracias. Gracias. Encantada.